El profeta Jeremías Las palabras que dirigió el Señor a Jeremías Tu llaga es insanable por la cantidad de tus crímenes, por tus muchos pecados Te he tratado así, así dice el Señor Yo cambiaré la suerte de las tiendas de Jacob Compadecido de sus moradas o de sus ruinas será reconstruida la ciudad Su palacio se asentará en su puesto Resonará allí himnos y rumores de fiesta Los haré crecer y no disminuir Los honraré y no serán despreciados Queridos amigos, aquí la palabra de Dios a través de Jeremías Nos está animando, pero siempre se dan cuenta Que primero tiene que haber una destrucción La vocación de Jeremías capítulo 1 Tienes que destruir primero, dice Pero ya justamente Jeremías el nombre Quiere decir reconstruir Para iniciar una vida nueva Para poder hacer una nación nueva Para hacer una familia nueva Y bueno, queridos amigos Tiene que morir Porque eso, queridos amigos, no nos ayudan para nada Vean los famosos hombres escombros Decía el Monseñor Finado Ya arzobispo de Asunción Y el Mael Rolón Con sus prédicas y sus escritos Los hombres escombros tienen que desaparecer Porque sobre esos escombros En todo caso Tiene que surgir algo nuevo, queridos amigos Pero tenemos que dejar de lado Todo aquello que es corrupción Todo aquello que es negativo Que su bendición y que su gracia También descienda sobre nosotros Para que podamos traer lo nuevo Entre nuestro pueblo Entre nuestra gente El Padre, el Hijo Y el Espíritu Santo Amén